Te lo dije, está tocando Chucho Ponce ¡Y de regreso! ¡Uepa! ¡Qué triste! Y échale, sonido tornado, de Enrique Álvaro y Alexander Godínez, de Hidalgo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Wei! 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 ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Gózala! ¡El magnífico Poncho Pérez! ¡New York! Solo me encuentro desde que ella se fue Se fue con otro y a mí me abandonó Solo su risa a mí se me quedó Porque su cuerpo otro hombre acarició Porque Dios mío, ¿por qué? Dime por qué Permites esto, si yo era muy feliz Siendo muy joven, su vida te turbó Con malos pasos, su vida trastornó Paso los días tomando licor Tratando de olvidar Tratando de olvidarla, de lo mala que fue En la cantina, yo la olvidaré Con copas y vino, así yo viviré Paso la vida tomando licor Solo su risa a mí se me quedó Paso la vida tomando licor Solo su risa a mí se me quedó Juan Rojas El famoso Coqueta Allá en Pensilvania Que triste, que triste Y ahora Paso los días tomando licor Tratando de olvidar Tratando de olvidarla, de lo mala que fue En la cantina, yo la olvidaré Con copas y vino, así yo viviré Paso la vida tomando licor Solo su risa a mí se me quedó Paso la vida tomando licor Solo su risa a mí se me quedó Paso la vida tomando licor Solo su risa a mí se me quedó Paso la vida tomando licor Solo su risa a mí se me quedó Paso la vida tomando licor